Y el stand de la Red 1 de Bolivia fue uno de los más visitados y por eso queremos darle las gracias a todos ustedes porque gracias a sus visitas pudimos conocerlos, pudimos compartir y disfrutar de estos 10 días de feria con su buena compañía. Gracias de verdad por todo el cariño manifestado en estos días que pudimos estar dentro de la muestra ferial. Tras un año sin ExpoCruz debido a la situación sanitaria de Bolivia y el mundo, la Red 1 de Bolivia quiso ser parte de la feria del reencuentro en esta edición 2021, con su stand que lleva el lema cada vez más cerca, cada vez mejor. Es que el objetivo era estar más cerca de quienes hacen posible el éxito de la Red 1 de Bolivia y es que la Casa Naranja trabajó para tener el stand más tecnológico de toda la muestra ferial. Pero al estar tan cerca de la gente, lo convirtió en el más participativo, el que tuvo los mejores shows y el que más divirtió en la edición 2021. Hay espacio para toda la gente que queremos ver y estar en contacto con los presentadores que tanto queremos. Muy bonito, recién acabamos de llegar, pero muy bonito. Está muy bonito. ¿Vinieron a ver a sus presentadores favoritos? Sí. ¿A quién vinieron a ver? A Jimena y a Sebastián. ¿Y qué tal les parece el show? Muy bonito. Está muy bonito, sí, la verdad que está muy bonito. ¿A quién van a ver a sus presentadores favoritos y no veras? A Jimena, quería conocer a Jimena. Niña al recordar, hoy tus ojos tan fijos en mí, veo el mar, la playa y el sol, horizontes que no conocí. Además, como no puede ser de otra manera, ni el aniversario de Santa Cruz de la Sierra, hizo ser parte, junto a toda su gente, de un gran Buricamba. Arranca de esta manera nuestro Buricamba, acá en Noticias. Buricamba, un festejo especial, obviamente, en honor a nuestra tierra. Acá quiero mostrarles un poquito de todas las delicias que vamos a estar invitándoles a todos ellos. La chicha cruceña, el majadito con su huevo. Pero el trabajo de la Red 1 no solo estuvo en el stand, sino que noche a noche tuvimos un trabajo de producción para mostrarles lo mejor de la feria de reencuentro, con las novedades que había para mostrar en esta edición. Expo Cruz es la organizadora de Expo Cruz. Esta feria multisectorial se desarrolla del 17 al 26 de septiembre. Llegó la tecnología a Bolivia, llegó la tecnología a Santa Cruz. Estoy arriba de una motocicleta eléctrica. Pantalla de 12.5 pulgadas con el control de todo el vehículo, tanto en funcionamiento como cuando se está detenido, como lo tengo acá. Un motor de 3.5 V6, un motor que tiene ahora más potencia, pero menor consumo de combustible. El trabajo, esfuerzo y cariño de la Red 1 no quedó de lado para quienes organizan la feria más importante del país, pues también destacaron la participación de la Casa Naranja en esta edición. Felicitar y destacar ese trabajo que realizó Red 1 dentro de las actividades de Expo Cruz. Muy importante la participación de su stand, un stand participativo, interactivo. Pero por supuesto, nada de esto es posible sin usted, que nos mira día a día y se divierte con nosotros, haciendo suyo el lema de la Red 1. Cada vez más cerca, cada vez mejor. ¡Gracias!